Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, Radio María. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo el Padre. Bueno, buenos días, bienvenidos a esta casa que comienza a moverse a primera mitad de la mañana. Bueno, pues esto es lo primero que hace un obispo, después de haberse aseado, después de ponerse las pilas, como se dice. Yo soy de los que, como no le meta alimento al cuerpo, no soy capaz de moverme. Incluso cuando éramos seminaristas lo primero que hacíamos era rezar laudes. Ahora primero desayuno y luego el rezo de la mañana, para que así las ideas vengan con más contundencia. O sea que me pongo a ello. Y voy a decir una cosa, que nuestro difunto Padre decía, desayunos de rey, comida de príncipe y cenas de mendigo, decía él. O sea que yo procuro desayunar bien y para coger fuerzas y la verdad es que creo que es un buen método. Y bueno, y como veis, pues nos cuidamos bien. Y además hay, digamos, muchos motivos en esta tierra para cuidarse bien. Para empezar voy a decir que para mí una novedad de haber llegado a esta tierra levantina ha sido el zumo de naranja, porque eso es algo que yo no conocía, por lo menos no tenía integrado en mis hábitos diarios. Pero es que aquí, claro, le regalan también aquí sin naranjas y limones y yo pues me dejo querer. Estupendo. Y un poquillo de limón también. Muy bien. Un par de tostadas y un café con leche. Ah, y sí, me olvidaba que tenemos goteras y aquí los médicos mandan mucho. Y como veis, pues 60 años, 61 años que tenemos, pues se notan, ¿no? Porque desde 44 que comenzamos siendo obispos hasta estos 61, pues el desgaste se nota. Pero bueno, Dios nos ha dado salud y vamos a emplear las energías. Feliz día a todos. Y en Radio María pues suele estar un poco de fondo. Bueno, en Radio María también voy a decir que suelo también hacer alguna audición de, sobre todo cuando tengo el programa de Sexto Continente, para estar un poco actualizado y saber las noticias, las noticias que se están comentando ese día, pues igual hago también una exploración por las emisoras de información general para saber qué es lo que se está comentando. Mientras que desayuno, bueno, también mientras que me ducho, me entero un poco de cómo está la situación. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección. Vamos a rezar, vamos. Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio en el altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Señor mío, te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Obispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad, te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, lunes y viernes, de 8 o 9 de la mañana, ya se sabe, sexto continente, Radio María nos espera. Ese es un momento en el que ya llevo muchos años, pues algo así como 16, 17 años llevando los programas de Radio María por las mañanas. Ahora dos veces por la semana. Bueno, vamos a ello. Aquí nos están hablando. Muy buenos días. Bueno, Yolanda, pues estamos aquí ya preparaditos. Te acabo de mandar las preguntas. Me falta, me falta... Vamos a comprobar que lo del sonido esté bien. El retorno... Sí, 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 estoy escuchando que se dice en directo, sí. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente. Pues muy bien, ya hemos concluido el Sexto Continente, pero ahora nos queda el primer continente, que el primer continente es el de Europa, en concreto el de Orihuela Alicante. Y vamos a ello. Vamos a verle a Manuel, mi secretario, para ver qué nos depara la agenda de hoy. Bueno, pues la verdad es que aquí estamos, Manuel. Vamos a ver qué nos espera el día de hoy. Ya veo que aquí hay muchos post-it y muchas cosas, no sé. Pero bueno, la verdad es que voy a decir una cosa. Que la vida del obispo es muy intensa, pero que yo tengo la experiencia de que no hay que agobiarse. Dios también te pone en el camino de la vida personas que te ayudan. Creo que es muy importante aprender también con cada uno cómo colaborar, cómo delegar cosas, cómo que uno llegue a integrarse con sus colaboradores, le hace mucho más eficaz, mucho más efectivo. Y bueno, lo vamos logrando. En un primer año, obviamente, pues uno necesita un poco de tiempo para hacerse a las cosas, pero voy a decir que para mí ha sido una alegría encontrarme una diócesis con unos equipos de colaboración muy buenos, unos consejos de gobierno y unos colaboradores directos que tienen mucho rodaje. Aquí hay mucha experiencia y el obispo se siente muy arropado. Dios nos dice en cada momento qué se espera de nosotros y es una alegría el poder obedecer. Yo parecerá esto un poco una broma lo que voy a decir, pero yo nunca he obedecido tanto como desde que soy obispo. Siendo obispo se obedece mucho, se obedece mucho. Le toca a uno obedecer tantas disposiciones de la vida, etc., en las que te toca decir sí, decir sí quiero, sí voy. Un sí a la llamada de la iglesia, pero es gozoso. Es gozoso, es una obediencia gozosa, no a regañadientes. Es una obediencia en la que Dios te permite ser feliz, ser feliz dando la vida. Ha sido un primer año muy intenso. Yo diría que el año más intenso de mi vida, porque mi vida anterior también era intensa. Pero claro, con la mochila anterior que ya tienes de Radio María y de las redes sociales, que esa continúa, y una diócesis tan grande, tan potente como esta, con una vida eclesial tan intensa, pues sí que ha supuesto para mí un tirarse a la piscina, pues en un nivel que quizás no, pues hasta ahora no lo había vivido. Pero hay agua en la piscina, hay agua. O sea, por lo tanto, creo que la experiencia ha sido gozosa. Y bueno, yo solamente le pido a Dios, pues, acertar, ¿no? Que este primer año lo consolidemos, que seamos capaces de ver cuáles son los pasos principales que tenemos que continuar en nuestro camino. Creo que estamos sin discernimiento. Estoy esperanzado, esperanzado de que el camino abierto se irá consolidando. Por eso, Manuel, a ver, vamos a por ello. A por el día. Venga, muy bien. Bueno, pues muy bien. Como veis, el día va a ser intenso, pero creo que está bastante bien organizadito. Y, por cierto, no os he dicho nada que este es mi despacho. En el mismo despacho hago el programa de Sistocontinente, en el mismo despacho recibo a muchas personas, aunque también hay otros lugares para recibir las visitas. Pero, bueno, voy alternando, dependiendo de qué grupos son los que vienen. Y también aquí tengo muchos recuerdos familiares, muchos recuerdos de ese día inolvidable también del 12 de febrero, día inolvidable de la entrada del obispo en Orihuela, Alicante. La verdad es que hay que ver cuánto juego nos dio Bartola. O sea, lo de Bartola fue espectacular. Yo creo que es curioso, porque ese pequeño detalle tan entrañable hizo que el eco de la diócesis llegase a lugares bien lejanos. Fue muy simpático. Fue muy simpático esa entrada, subido a los lomos de Bartola, a la diócesis de Orihuela, Alicante. No lo olvidaré nunca. Fue uno de los días más bellos que Dios me ha permitido vivir. Yo le dije al Señor, a ver, Señor, que este día lo disfrute, que este día no esté preocupado de cómo me miran y que las cosas salen bien, salen mal, dejémonos de tonterías. Vivo en tu presencia y lo voy a disfrutar. Y me lo concedió. Me lo concedió. Fue un día inolvidable. Bueno, también tenemos aquí recuerdos familiares. Si os queréis reír un poco de mi flequillo del pelo, pues lo podéis hacer perfectamente, porque ahí me veis a mí, junto con mi hermano Esteban. Los dos juntitos hicimos la primera comunión. Es curioso, pero somos dos hermanitos. Él tiene un año más que yo, pero mis padres a él en parbulitos. Le hicieron repetir parbulitos para que fuésemos siempre juntos los dos hermanos. Y luego tengo esta hermana, que claro, aquí ya mejoró mucho la cosa, bien todo guapa ella, que tiene seis años menos que yo. La verdad es que somos una familia muy unida. Es un regalo de tener una familia unida. Nuestros padres ya marcharon, pero yo creo que estamos más unidos que nunca. Formamos una piña muy grande. Tenemos nuestra forma de comunicación, ahora que estamos tan lejos, pues obviamente tiene que ser austera. Pero tenemos un grupito de WhatsApp que se llama hermanitos, en el que los tres hermanos nos damos noticias. Y también otro grupito de familia, ya un poco más amplia, con sobrinos, con cuñados, etc., en el que también tenemos otro nivel de comunicación. En todo un año, la verdad es que únicamente he podido ir a San Sebastián el día en que se consagró el nuevo obispo, que me sucedió. Pero sí que ellos han venido en alguna ocasión aquí. Bien, este es mi despacho. Me acompaña una biblioteca que he ido poco a poco adquiriéndola con el paso del tiempo, ya siendo seminarista. Y luego también al obispo, pues la verdad es que le llegan. Le llegan muchos libros que se editan, que se publican, aunque voy a ser claro, pues no tengo la capacidad de leer todo lo que me llega. Y ojalá tuviese más tiempo para leer. Que muchas veces le digo a Manuel, a ver, Manuel, vamos a buscar algún hueco a la agenda. Blíndame este rato para que me quede aquí este rato de lectura, de preparar cosas. Este es nuestro día a día y bueno, pues vamos a ponernos a tener algunas pequeñas cosas. Bueno, y ahora nos vamos al teologado, que está aquí mismito al lado. Como veis, me he puesto hoy elegante porque es un acto institucional que también tenemos que resalzar. Y está aquí mismo y todo lo hago. Vamos andando. A mí me encanta ir andando a los sitios. Lo que pasa es que no siempre se puede, pero hoy desde luego vamos a aprovecharlo y si podemos andar un poco más, genial, vamos para allá. Muy buenas. Muy bien, ya estamos aquí. Y la pulsión de inocencia. La de inculpabilidad. Nuestros contemporáneos se hacen ajeno al perdón. Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que recibimos de tu mano generosa. Bendice a quienes los han preparado, a quienes no los tienen, a nosotros andos partícipes de la mesa celestial. Y bueno, concluida esa comida, pues ahora ya marchamos para un encuentro de pastoral rumbo al Maimón. Creo que tenemos unos 25 minutos más o menos de viaje. Estamos ahí enseguida. Conducir es algo que me... No voy a decir que me relaja, pero por lo menos no me tensa. Yo creo que en este año, no estoy muy seguro cuántos kilómetros habré hecho en este coche, pues 32.000 o 33.000. Bueno, al principio, yo cuando cogía este coche, y pues tenía una sensación de que me iba a costar, me iba a costar mucho tiempo hacerme con las entradas, las salidas. Alicante es un sitio grande, ¿no? Pero son sensaciones, porque ya ha pasado casi... Bueno, ha pasado un año y entonces pues ya te sientes en tu casa, ¿eh? Y no te pierdes, ¿eh? Aunque, por supuesto, hay barrios que no conozco en los que todavía tendría que explorar, ¿no? Pero las arterias principales, por donde entrar y salir, las conozco. Y sobre todo, para mí uno de los regalos que ha habido desde que he llegado a la diócesis, ha sido el AVE. Eso yo anteriormente no lo he tenido. Y un AVE que nos comunique con Madrid es impresionante de Madrid. No voy en coche a Madrid en AVE. En AVE porque es que, aparte de que es rápido y seguro, puedes trabajar por el camino. El camino te cunde. Pues nada, ya hemos llegado. Un sitio precioso. Vamos a ver a la gente. Bueno, ¿qué tal estamos con Pizarra? ¡Pero qué nivelón! Muy bien. Salud y coche. Muy bien. Este grupo de la vicaría de evangelización, pues quizás ha sido una de las novedades que como obispo en este primer año he puesto en marcha. Tengo la suerte de haberme incorporado a una diócesis que creo que iba en la buena dirección y que por lo tanto, pues creo que mi labor no consiste en cambiar la dirección, sino más bien en darle impulso, en darle fuerza, energía y quizás algunos acentos concretos. Bueno, pues una cosa más. Y ahora ya vamos camino de Villena para celebrar el 150 aniversario de las hermanitas de los ancianos desamparados. Tenemos una media horita más o menos de camino. Y bueno, iremos escuchando un poco de música. Voy a deciros que este obispo no ha sido muy cultivado en la música clásica. Soy más bien hijo de la música más moderna. Pues yo he sido de los de Dire Straits y ese tipo de estilo musical. Pero me gusta un poco escuchar de todo. También cuando los viajes son largos, entonces los aprovecho para escuchar charlas. Para que con un pendrive, pues algunas charlas buenas que se han dado por ahí, pues poderlas traer y poderlas ir escuchando durante los viajes que ya son de más de una hora. Sin desplazamientos cortos como en esta ocasión, bueno, pues veremos a ver qué hay por ahí por las radios o escucharemos un poco de música. Bueno, esta mañana hemos estado con los seminaristas. Y la verdad es que ese es uno de los temas que más ocupan el corazón del obispo. Suelo dedicar todos los lunes al seminario. Una semana lo hago en Orihuela y la siguiente semana lo hago en el Teologado. Voy a eso de las ocho de la tarde, celebro la Santa Misa, ceno con ellos y luego tengo una tertulia. Es un momento importante en el que el obispo pues está con sus seminaristas y comparte y ve cómo crecen, responde a sus preguntas. Ellos tienen sus dudas, dudas de actualidad, dudas que van surgiendo también en torno a sus estudios sobre la vida de la iglesia. Como digo, yo creo que para el obispo el seminario es un lugar muy especial. Y además, también tenemos en nuestra diócesis diversos monasterios que creo que son como el pulmón o el corazón de la vida de la iglesia. Anuncié que lo primero que iba a hacer es visitar esos monasterios y así lo hice la primera semana, los primeros diez días, visitando esos monasterios contemplativos y dándoles las gracias de vivir plenamente entregadas a la vida de adoración y al sacrificio y la renuncia pues por la vida de la iglesia. ¿Se puede pasar? ¿Se puede pasar? Muy buenas tardes. Francisco, una bendición te doy. Bueno, me alegro mucho de conocerte. Me alegro mucho. Dios te bendiga. Bueno, aquí cómo saben tus gustos, la hermanita. ¿Ha visto qué cocina tenemos? Madre mía, te estarás haciendo una experta de la NASA, tú ahora. Bueno, bueno. El obispo ha venido con báculo pero usted también. Venga, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes aquí. Muy bien. Estoy contenta de que estoy en el pueblo. Muy bien. Qué bien te veo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Encantado. Gracias por todo. Muy bien, muy bien. Bueno. Venga, hasta pronto. Oye, qué chulo todo. Pero qué chulo, pero qué chulo. Voy a pedir aquí yo una plaza, a ver qué pasa. Bueno, ha sido una alegría muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias por haber decidido. Te encomiendo mucho a sus oraciones. Venga, hasta prontito. Hasta prontito. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Ya hemos terminado esta jornada. La verdad es que habréis sido testigos de lo cariñosa y de lo cercana que es la gente. Bueno, pues también el obispo tiene cosas muy bonitas como estas que habéis compartido. En la vida del obispo hay de todo. Hay momentos duros, decisiones difíciles, momentos en los que dices, Señor, ¿qué hago ante este problema? Pero también hay momentos gozosos como estos que hoy he compartido con vosotros. Y os doy, os agradezco de corazón la acogida tan impresionante que he encontrado en esta diócesis. Es que es una acogida, la verdad, es que creo que es ejemplar, ¿no? Pero os pido también que caminemos todos juntos y que esta andadura que hemos comenzado hace un año seamos capaces de llevarla hasta el final. Bueno, pues ya estamos aquí. Ahora ya vamos para adentro. Bueno, si habíamos dicho eso por la mañana de que desayunos de rey y cena de mendigo, ahora toca la de mendigo. Bueno, y ahora me toca grabar la humilidad diaria que suele ser aquello con lo que concluyo el día. Esta sala es una sala que solemos utilizar pues para reunión con grupos, también tengo una parte importante de la biblioteca, pero que por la noche, he temido aquí que la sala esta de reuniones se convierte en un estudio de grabación, en una ventana por la que salimos pues hacia todos aquellos que también suelen recibir diariamente pues la humilidad, que la verdad es que es un grupo pues grande de personas, unas 13.000 personas o 14.000 personas que diariamente reciben o leen la humilidad. Bueno, pues como veis, hoy en día la tecnología ayuda un montón porque es súper sencillo. No te importa que perezcamos, pero ¿cómo es posible que estés tú ahí dormido mientras que nosotros estamos viviendo uno de los momentos más duros de nuestra vida? Esto siempre lo hago a última hora del día, mando la humilidad y luego pues nuestros equipos de comunicación pues por la mañana tempranito lo cogen, lo editan y allá que se sube al canal de YouTube, ¿verdad? Pues que es una herramienta, una herramienta ciertamente pues muy práctica para la evangelización. Ya una cosa más que hemos hecho. Vamos a por lo siguiente. Gracias Señor por este día tan intenso, por haberte podido servir, por haber podido seguir tus pasos. Ha sido un día potente, ha sido un día Señor en el que has salido al camino de nuestra vida. Te doy gracias por todo lo que he podido realizar en tu nombre. Te pido perdón por mis deficiencias, por mi pequeñez, por mi pobreza y te pido vivir un santo descanso para mañana estar renovado y continuar sirviéndote para gloria de tu nombre.